Cuando quiera, Víctor Ortiz No se deberían dormir en la misma cama Los amigos no, se conoce todo el cuerpo No te creo, amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque eres amigos Habló su fuerte para Víctor Cosco en el Sampso Porque los amigos, ¿qué? Yo creo que sí Yo creo que sí Pero no deberían Todo comienza muy bien Tú me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo Que me quieres y te creo Y si nos vamos a ver Y mis planes, pues casi no yo Y si quiero acometer Siempre digo, por supuesto Y luego casi todo es felicidad Así que me representas como amiga y yo Cayo, mujer, no, como dice Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conoce todo el cuerpo Pero si no te invento otra palabra, no te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Los amigos no se hacen el amor Entonces digo, esta fue la última vez que nos vemos Yo no merezco ser el amor Su cuerpo en su pasatiempo Y luego pasa cuando vuelves a llamar Y salí vos de nuevo Todo está perfecto hasta ese momento En que me vuelvo a expresar Los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conoce todo el cuerpo Pero si no te invento otra palabra, no te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor ¿Por qué los amigos qué? ¿Por qué los amigos no se besan? ¿Por qué los amigos no se hacen el amor? No se miran con ternura No se besan con pasión Amigos no, por favor ¿Por qué los amigos no se besan? Lo siento mucho, corazón Porque los amigos no se hacen el amor Por eso onda y que invento otra palabra Porque esa ya no te la creo o no Los amigos no se besan en la boca Los amigos no se besan en la boca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Pero si no te invento otra palabra, no te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Los amigos no se hacen el amor Los amigos no se hacen el amor Aplausos fuerte para ustedes Peñita Porque ese mes sigue en el escenario